saludos en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer un tornillo a partir de un perno liso lo primero que voy a hacer es construir el perno liso eso se va a hacer a partir usando un esquema este esquema que tenemos acá y le vamos a dar una revolución entonces lo que tendríamos que hacer es seleccionar el esquema darle aquí una revolución de 360 grados y obtener el perno liso ok ahí lo tenemos si un perno liso muy simple lo que vamos a hacer ahora es desbastar este perno quitarle parte del cuerpo este para convertirlo en un tornillo para hacer esto creamos un perfil este es un perfil bien simple este es un triángulo equilátero y este y este triángulo lo que vamos a hacer es barrerlo para eliminar la parte del cuerpo este que me permitiría convertir el perno liso en un tornillo entonces seleccionamos el perfil y según esta hélice que tenemos acá barremos la barremos y obtendríamos el procedimiento sería seleccionar acá darle en este barrido un barrido negativo por decirlo así y una vez que damos el barrido de este perfil según esta hélice se obtiene este tornillo este tornillo bien finalmente lo que voy a hacer es eliminarle un par de vueltas a esta a la rosca de este tornillo para tener una parte lisa con un diámetro un radio menor que este que está acá y para ello creamos otro perfil aquí está el perfil que vamos a creer que voy a usar y eso le voy a dar una acanaladura que está bien seleccionaríamos el perfil luego le damos una acanaladura una acanaladura de 360 grados y este tornillo que está de esta manera con varias rosca y esta parte vamos a decir abrupta que termina en la que termina por acá se va a convertir seleccionamos acá le damos aquí a la canaladura y obtendríamos entonces este tornillo ya es un tornillo listo si no es un tornillo realista pero se muestra la forma de hacer un tornillo desbastando un perno liso este vídeo corto es todo lo que les tenía les tenía por ahora si les gustó el vídeo les sugiero que le den like y si no les gustó les sugiero que le den dislike hasta un próximo vídeo y muchas gracias por su atención